Bueno, nosotros somos papás de niños neurodiversos, así que este año comenzamos haciendo reuniones, conociéndonos todo el año, y bueno, finalmente surgió esta propuesta entre todos de convocar a partir de las necesidades de nuestros hijos, porque lo que veíamos es que a nivel social, comunidad, falta todavía muchos recursos, sobre todo para los docentes, así que bueno, por eso decidimos hacer una jornada de reflexión, invitando a toda la comunidad, a las familias, a los docentes, nos encantaría que vengan, y bueno, la comunidad en general, porque hay padres, hay abuelos, hay mucha gente interesada en que nuestros niños estén incluidos. Tenemos participantes que van a venir de Comodoro Rivadavia, de Buenos Aires, de Misiones, tanto docentes como autistas en primera persona, tenemos psicoanalistas, fonaudiólogos, y principalmente también docentes, docentes que nos van a ayudar en realidad, no solamente a incluir a nuestros niños en la sociedad, sino que la sociedad misma se sienta incluida y pueda aportar desde cualquier ámbito, desde escolar, educación, policía, que la gente se sienta capacitada para poder identificar a estos chicos, solamente identificar, ya con algún tipo de señales, creo que van a saber cómo encauzar el resto de la relación, saber qué hacer en el momento adecuado. Bueno, nosotros tenemos un sistema de inscripciones que es a través de Eventbrite y lo estamos haciendo a través de unos flyers que tienen el QR nuestro, que te lleva directamente a la inscripción. Es un sistema muy fácil, muy seguro de cobro. Cualquier cosa que pase tiene un reembolso seguro también, así que nada, los esperamos en esas inscripciones. El costo que tiene es mínimo. Nosotros lo que tenemos que es cubrir los gastos del hotel, del salón, los pasajes, la estadía. Tenemos algunas donaciones de almuerzos, pero la verdad que estamos buscando la forma de que salga lo más económico posible, pero necesitamos cierta ayuda.